Hay algo que es pérdida a todos, todas estas cosas están relacionadas con un punto de desarrollo de la civilización humana, de sus regímenes políticos, de su tipo de sociedad, etc. Lo que tenemos es que aprender a estudiar, a clasificar los fenómenos y a ubicarnos frente a ellos. ¿Quién iba a creer? Por ejemplo, te voy a decir una cosa que te va a dejar, como dice Pati Chiesa. Hay una investigación histórica seria en base a la bitácora de un navío norteamericano en 1830 que señala que Bolívar en realidad fue asesinado, envenenado con arsénico. Y que toda esa imagen de Bolívar moribundo y el médico próspero Reverén, etc., todo eso fue una estafa. Porque lo importante era que Bolívar llegaba a Cartagena, a Santa Marta, para con 2.000 hombres seguir a Venezuela y liquidar a Paes como presidente y hacerse la presidencia. ¿Para qué? Entre otras cosas. Para montar lo que se llamaba la independencia de Florida, que había mandado ya a Bolívar en el año 17 un destacamento con Carlos Zublé a liberar de Gerama aquí a Florida, que era provincia de España. Y Bolívar, aquella vez fracasó la cosa, duró 62 días, la tal República de Florida, y nosotros somos hijos de aquella historia. Pero están reviviéndolo, ¿oíste? De que nuestro Bolívar fue asesinado por intereses norteamericanos que querían evitar que se diera una lucha por la independencia de Florida. ¿Cómo te cae el ojo? Bueno, entonces, ¿para qué nos interesa esto? Toda historia universal está vinculada a una historia de iniquidades y de falsos, de falsos, de consupuestos. Y hoy por hoy, nosotros nos queda por abogar la verdad de hoy. La verdad de hoy, bueno, es que Chávez liquidó a Venezuela con su heredero y que Estados Unidos está liquidando el globalismo de Carter y ¿cómo se llama? De Carter y sí, también Carter y el Obama y el Clinton, la Clinton y ¿cómo se llama? Y el propio Bush, liquidaron a Norteamérica y que Trump trató de salvarla y reventaron a Trump y ponen a este hombre capaz de llevar a un gran desastre a este país si no lo evita la sociedad norteamericana. ¿Por qué nos identificamos con Godo? Porque está diciendo cosas como las que nosotros decimos en esta cosa que llamaban las elecciones ayerías. ¿Qué más nos une? Muchas otras cosas. Esas propuestas hay que defenderlas, pero no con un plan conspirativo y decir que estamos enterados de no sé qué vaina. No, sino sencillamente verdades elementales, igualdad ante la ley, evitar que nuestros niños les corrompan la cabecita a los 6, 7 años. Todas las porquerías estas de las feminazis, de todos estos bicharracos de la LGTB, estamos empeñados en defender nuestra gente. La igualdad ante la ley como criterio básico de todo lo que podemos luchar y eso tarde o temprano nos dará resultados. Mientras tanto, ¿qué tenemos que soportar? Bueno, que nuestra gente, lo mejor de los venezolanos, ha sido liquidado en las cárceles. Liquidado en las cárceles. Y siguen padeciendo cárceles gente inocente. Y siguen en Venezuela, yéndose a las carreteras, a pie o como sea, 7 millones y pico de emigrados ya. ¿Qué más confesión del fracaso histórico? Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿De Chávez? No, chicos, eso viene de la élite caraqueña. Los mismos que ponen el capelito a Leopoldito y al filósofo Alzulia a pretender relivirnos. De relivirnos, que si son unos sinvergüenza, chicos, aliados a los chavistas todos estos años. Y por décadas ha sido un estercolero la élite caraqueña. Y nos vendrán con que eres una nueva élite, una nueva clase política, ¿no, chicos? Esto está mal y sigue mal y se corregirá cuando seamos capaces de tener cortes quirúrgicos. Nosotros confiamos en que Trump se recupere y arranque otra vez, porque Trump estaba bien orientado. Eso sí, equivocaciones las que quieran, porque hay dos Trump. El que recibía a la mina, ¿cómo se llama? A la Rapunzel, ¿ah? A la cantina de Leopoldo, el chico allá en la Casa Blanca. Y el Trump que ponía la mamá de Oscar Pérez al lado suizo. Esos son dos Trump hacia Venezuela. Nosotros preferimos a Trump que defendió a la madre de Oscar Pérez. Ahora, ¿con qué aires viene? No pinta bien si ya se alió con el tal Bobo este, ¿ah? Para enterrar a Godo. Mal pinta, bueno, está bien. No es que se la perdonemos, pero nos debe esa, Trump. Nos debe esa. Nos debe también, ¿qué hace de este jovenzuelo? ¿Cómo se llama? ¿De Maidó? No, y el de acá, el de... Digo, rubio. Y lo hace nuestro interlocutor, ya sabemos que estamos en vaina. Porque este es el Leopoldito y el Guaidó y toda esa trulla de renegados de Venezuela. Ahora, esperemos. Por los actos, decía en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Trump nos debe cosas y aspiramos que las cumpla.